El coordinador del C-5 de esta frontera, Luis Hernández Barajas, menciona que gracias a los resultados de las últimas encuestas relacionadas a la percepción de inseguridad en Nogales, reflejan que esta ciudad ya no forma parte de la lista de municipios con mayor incidencia delictiva en el país. Ponerle atención a estos 50 municipios prioritarios era con los que tuvieran mayor índices de incidencia delictiva. No incidencia delictiva como tal, sino mayores índices de los que provoca una llamada telefónica al 911. Aseguran que esta labor se debe a las estrategias que han aplicado las corporaciones en el sistema de inteligencia policial que han ayudado a que la percepción de seguridad sea mayor a la de otros lugares. Apuntó que sumado a ello, se requiere trabajar en la consolidación de una policía cibernética que combate delitos cometidos a través de la red como extorsiones y secuestros virtuales express. Todas estas extorsiones lo que se intenta es evitar que se consumen o que hagan los depósitos en los establecimientos comerciales y ahí es cuando ya forma parte de la estadística del daño patrimonio. En un reporte hecho por la Coparmex a nivel nacional durante los primeros cuatro meses del año del 2024, apuntan que 3.765 personas en México han sido extorsionadas. Datos basados en información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Sistema Nacional, en el que se indica que hubo al menos 31 personas víctimas de extorsión al día, siendo 1.3 cada hora. Agrega en el reporte que son el Estado de México, Colima, Morelos, Guanajuato y Nuevo León, los estados que se ubican en los primeros cinco lugares en este delito, y Sonora se coloca en el lugar número 22. Que se está aprovechando esa brecha de la comodidad que tenemos con nuestro dispositivo, en el que contestamos llamadas, contestamos mensajes, y por esa misma comodidad a veces es que caemos. Ante el registro de este delito, Hernández Barajas recomienda instalar en sus dispositivos la aplicación anti-extorsión sonora, mantener la calma, cortar la llamada, identificar el número desde donde se pretende extorsionarlo, contactar a familiares que presuntamente están siendo víctimas, no entregar dinero y no hacer depósitos, tampoco proporcionar datos familiares como nombres y direcciones de ubicación, reportar el delito al 911 y también al 089. José Ángel Cota, Meganoticias.